Familia que tal como estan? Yo soy Rulas y en este video hablaremos del fichaje de Jorge Sánchez a Cruz Azul Ya lo habíamos hablado previamente pero ahora si lo podremos confirmar Si te gusta este tipo de contenido te invito a que te suscribas al canal y compartas mucho este video de este canal acerca del fútbol mexicano Para que lo cheques este canal no es exclusivo de ningún equipo simplemente hablamos de fútbol Y arrancamos ya con el video donde César Luis Merlo y Fabricio Romano nos confirman que Jorge Sánchez llegará a Cruz Azul De manera definitiva donde en estos días vendrá a hacer sus exámenes médicos y firmará un contrato hasta el año 2027 Un paso bastante corto en el fútbol europeo donde estuvo en el conjunto de Amsterdam con Ajax Y con el Porto donde en Ajax alcanzó los 26 partidos por ahí unos goles creo que 3 resistencias Y al final con Porto donde tuvo 14 duelos donde no acumuló ningún número Pero al final Jorge Sánchez decide volver a México Y este jugador dejando Europa se convierte la lista de jugadores en divisiones en ligas top más corta Donde próximamente habrá un video hablando de los jugadores que se quedaron en Europa Muchos regresaron incluso el día de hoy Gerardo Arteaga se acaba de hacer oficial para Rayados de Monterrey Dando breve ya mi opinión la verdad es que pues miren si a Jorge Sánchez no le fue muy bien en el fútbol europeo A lo mejor nunca se estableció ni siquiera como titular en estos dos equipos Pero a mi opinión se rindió fácil el jugador lateral mexicano donde también lo reitero lo que decía antes Ahora solo tenemos a un jugador que está para la selección mexicana lateral en Europa Ya que justo es un poquito lo que voy a abarcar en ese video que les menciono previamente Que hablaremos de todos los jugadores que hay y que incluso por ahí hay algunos mexico-americanos O en otras divisiones que podrían servir para la selección mexicana El otro lado la verdad es que no sé me parece increíble algo que vengo hablando en videos pasados Si los quieres ir a ver que pocos jugadores tenemos pocos jugadores van Y que incluso jugadores de liga de expansión están yendo a Europa por encima de los de liga MX Que es algo que quiero hacer en otro video para que te suscribas El lado Cruz Azul pues bueno se sabe que este equipo está innovando, reforzándose Que prácticamente un plantel entre comillas nuevo donde cambiaron de portero a delantero jugadores Yo no mal recuerdo tampoco les ha ido de la manera que se espera Pero también aficionados de Cruz Azul pues entiéndalo es un proceso Por lo que tengo entendido de hecho llevan una victoria, una derrota y un empate Por ahí deben de llevar cuatro puntos Y donde el Cruz Azul pues bueno se reforzarían con este nuevo jugador Obviamente vendría a sumar y aportarles pero también la pregunta Afición celeste que te parece este fichaje, te gusta Jorge Sánchez Te encaja en el Cruz Azul La verdad es igual un jugador ya unos 26 años ha de tener Pero pues que bueno todavía tiene mucha proyección Seleccionado nacional incluso Y te podré decir que el titular de la selección mexicana A mi entre comillas pues me pone triste que regresen los jugadores de Europa Como pueden ver mi contenido Habla de fútbol es algo que me quiero dedicar toda mi vida y que me gusta Estoy metidísimo en el fútbol mexicano Y pues por eso, porque ya somos, creo que son como ocho jugadores Que están en ligas tops de Europa Y que incluso si te lo quieres contar así Por ahí son seis sin contar la Edre Vice y otra liga de ese estilo Entonces no sé, la verdad si es bastante lamentable un poquito su regreso Sinceramente incluso el de Arteaga Pero les gusta este fichaje Tú si eres aficionado del fútbol mexicano Te gustan los regresos de Europa Realmente se ve bastante mal esto Bien familia, espero que te haya gustado este video Suscríbete al canal, se viene muy buen contenido Así que estate atento, activa la campanita Te quiero mucho, cuídate Soy tu amigo Ruras Gaming Adiós